¡PATRIA SOCIALISTA, MUERTE! Hoy en Desafío Democrático, junto a Eduardo Manuit, estaremos analizando El impacto del bloqueo de la ayuda humanitaria, sus repercusiones en la comunidad internacional y los resultados recientes de la reunión del Grupo de Lima Igualmente la situación de los derechos humanos y el tema de la libertad de expresión en Venezuela Esto y más análisis y opinión aquí en Desafío Democrático por CB24, el canal de Centroamérica